Durante mucho tiempo yo fui uno de los defensores más grandes de Mejero Academia. Realmente me gustaba la obra y creía en ella hasta el final. Creía que todos los capítulos que estaban sacando eran buenos y depositaba en ella una luz de esperanza para que los Shonen encontraran un buen camino. Pero la verdad es que en el último tiempo me di cuenta de que estaba cegado por mi enamoramiento y que nunca más esta obra volverá a ser buena o a tener puntos altos para remarcar. Cuidado con esto que les estoy diciendo, porque yo aquí no quiero decir que a la obra ya la odie y me parezca la cosa más nefasta existente. No, del barco de Boku no Hero Academia no me bajo porque los que se bajan son las ratas. Simplemente les vengo a hablar de que es lo último que ha acontecido y porque ya no tengo ningún tipo de esperanza con que esto salga bien. ¿A qué me refiero con esperanza? Simple, a que tenga un final decente o al menos no el peor final de todos. Y por como viene la mano parece que será la cosa más asquerosa que podría existir. Pero antes de entrar deseo hablar de este manga y qué es lo que está pasando en él y por qué me rendí, debo pedirle dos cosas. La primera es suscribir al canal. Saben que esto es mucho más importante y que eso más ya que este proyecto esté creciendo cada día más. Y lo hace que me sigan todos los hombres sociales o que están en pantalla de esta descripción a esta relación mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora sí, no perdónse el tiempo y comencemos. Mirá que yo siempre quiero ver las cosas positivas en lo que me gusta. Siempre, pero siempre trato de rescatar lo positivo. Y lo que pasó con el flashback de All for One es así. O sea que a mí me gustó lo que nos muestran en cuanto a esos flashbacks en los últimos capítulos, aunque tengo que obviar los vacíos argumentales que se revelan y lo conveniente de algunas situaciones que hay a su alrededor, como el tema del don del hermano que no pudo sentir a All for One, que le regala un don y que así fue como fue transfiriéndose por motivos del guión. Sin mencionar que con el tema de que lo mantenga vivo solo porque es su posesión también es muy conveniente. Pero cuando quiere anhelar todo lo de Kudo con lo de Bakugou me parece tan Naruto que es lamentable. All for One estaba enojado con Kudo porque siente que por su culpa perdió a su primera posesión que fue su hermano. Bueno, entonces ¿saben lo que hace? Simple, los mata a este y a todos los seres cercanos que a su alrededor, comenzando por su familia e incluso a los que tenían un contacto mínimo. Pero de la nada parece a Bakugou que es igual a él y que le despierta el mismo sentimiento de inferioridad y asco que lo obliga a usar casi todas las técnicas para tratar de liquidarlo. ¿Qué? ¿Carece totalmente de sentido esto? Yo entiendo que en algunos shonen existan cosas del destino y demás, aunque en la mayoría de ocasiones terminan generando cosas malas. Pero lo que estamos viendo en estos capítulos con las cosas similares de Bakugou con el segundo portador, él abuelve más grande que pude ver. Además, las especificaciones que hace All for One por los ojos no tiene sentido y cómo es tan celoso el hermano y de todo lo que refiere a él, tampoco tiene nada de sentido. ¿Por qué lo deja vivo tanto tiempo? Y después lo mata simplemente porque se fue de su lado. Además, ¿para qué le da un don? Si con este es más probable que se aleje de su lado. Literalmente él cavó su propia tumba. Sí, es genérico su plan de generar caos en el mundo y eso, pero tampoco se iba a comer mucho la cabeza. Aunque lo que explicaron de él y el hermano, con la mamá Prosti y demás, es el típico pasado trágico genérico del villano que se complica la vida solo y que termina relacionándose con Bakugou porque pintó. La verdad, muy triste todo. Que alguien me explique, ¿quiere que el hermano esté a su lado? ¿Que nunca se aleje de él porque es su propiedad? ¿Y le da un kill que es útil y que terminó siendo uno de sus counter perfectos? ¿Me estás jodiendo? Parece que quería que lo destruyera y eso es opuesto a lo que él estaba buscando que es vivir eternamente. Un poquito de sentido común, por favor. Hay vacíos de guión, errores argumentales y hay personajes que pierden peso. ¿Y saben qué es lo peor? Que Bakugou siempre está metido ahí para arruinarlo todo. ¡Qué notición! Por favor, muchachos, a kilómetros se puede ver que el final de Boku no Hero va a ser lo más genérico y anticlimático que va a haber por la vuelta. ¿Y saben quién es el culpable? El jodido mangaka y su obsesión por personajes que ya cumplieron totalmente su ciclo. El mangaka tuvo una dicotomía fundamental y ¿saben cuál fue? Que nunca supo cuál era su antagonista principal. Ya que construyó dos que son All for One y Shigaraki. Y nunca quiso deshacerse de ninguno, obligando a que tanto el espectador como los personajes sepan que al final uno será derrotado y el otro será redimido para integrarse en la sociedad como una persona funcional. En estos capítulos nos trataron de dar un origen a los dones y a todo eso, además de intensificar la historia ante los hermanos que crearon las técnicas más rotas de la obra. ¿Y saben qué lograron? Una apatía generalizada, ya que las explicaciones son entre vagas y tontas, obligando a que el espectador quede en jaque sin saber a quién seguir. All for One va a terminar muriendo no sin antes volver a intercambiar unas palabras con su hermano. Eso está en la etapa del libro. Y todo eso ocurrirá sin que pueda alcanzar su plan de absorber a Shigaraki. Ya que como les digo, el mangaka se encariñó tanto con el fetichista de las manos que no lo pudo dejar de lado ni por un segundo. Y Shigaraki terminará evangelizado y uniendo salvando a los buenos porque dentro de su corazón solamente era un niño dañado. Ya te vi venir, hermano. Ah, y si muere Shigaraki, les apuesto que lo hará después evangelizarse y ayudar a derrotar a All for One. Y si por esas cosas All for One atrapa a Shigaraki, la amistad lo terminará venciendo. Pará, hermano. Ni Fairytale me da finales tan predecibles y anticlimáticos. Hace 80 capítulos no hay una sorpresa en Boku no Hero Academia. Sorpresas positivas, claro está. Todas son sorpresas malas o cosas que ves venir a kilómetros y te quedás con cara de póker ya que Horikoshi te lo dibuja como si fuera la última maravilla del mundo. Y para nosotros es una basura que se está extendiendo demasiado. Por un momento yo pensé que Boku no Hero pudo tener un final bueno. Realmente lo pensé, pero no es así. Todo terminó siendo monótono, predecible y sin nada positivo que sacarle. Además de que las explicaciones que quedan en el aire se fueron al carajo cuando nos metieron, lo de las verrugas y que todo se complica porque un hermano le dio poderes al otro. Seamos generosos, chicos. En serio, seamos un poquito generosos con el espectador. Voy a dejar algo claro. El final de Boku no Hero va a ser peor que el de Black Clover. Y ese pensamiento no me lo saca nadie. Lo que más bronca me da es que todo esto se solucionaba de manera muy sencilla. Pero en serio, todo de manera muy sencilla. Dejémonos en joder, por favor. Estoy muy enojado y quisiera gritar y putear todo lo que se mueva, pero esta plataforma no me deja, ya que se pone sumamente ortivo y te corta la voz. Pero la verdad es que con unos cambios fáciles solucionás todo y te quedaba una obra no perfecta, pero decente. En primer lugar, solucionás el tema de las muertes. Hermano, acá no es un tema de salvar a Bakugou y All Might. Acá es un tema de baitear con las muertes. ¿Vos querés dejarlos vivos a ambos y que el pajero de Midoriya viva con ellos? Hacelo, metetelos bien en el orte y no los mates. Pero no agites al espectador con que los vas a matar, porque si no estás totalmente expuesto a quedar en pelotas. Y eso fue lo que pasó. Baitearon con las muertes y cuando tuviste miedo de matarlos porque los pelotudos de 12 años se enojaban contigo, reculaste y se te fue todo al carajo. ¿Para qué mierda baiteás, hermano? ¿Para qué mierda baiteás? No tiene ningún tipo de sentido. Después, ¿para qué carajo querés dos villanos si no podés trabajar uno bien? Hiciste la liga de villanos, te quedó un producto medianamente decente y de la nada querés que los villanos finales sean dos tipos que están peleando en lugares opuestos y que constantemente tenés que meter cambio de escena para que el espectador se sienta un poquito atrapado. Dejate de joder de nuevo. Queda todo un quilombo. Nadie entiende nada. Es una porquería. Vos esto lo arreglabas fácil. Típico Shonen. Midoriya, el héroe, destruyendo a Shigaraki con Bakugou siendo su compañero junto con el resto de la academia. Y All Might retirándose pero siendo un símbolo. Aunque todos sabiendo que el peligro no se termina y que la sociedad aún tiene mucho que avanzar. Pronto el pollo, hermano. Pronto el judío pollo. Pero no, te querés hacer el Edge, el único y el diferente. Y te están mandando todas las cagadas juntas. Van a ver que este japonés va a evangelizar a Shigaraki y que Bakugou con su muerte va a terminar derrotando a All for One. Van, guarden mis palabras porque a kilómetros puedo ver las cosas que nos quieren dar. Y yo ya estoy totalmente entregado. Tan fácil era terminar Boku no Hero Academia. Pero bueno, se ve que Horikoshi se obnubiló con las luces y solo nos quedó algo asqueroso que hay que esperar a que termine de manera pésima. Este manga va a terminar muy mal y yo perdí toda la esperanza. Así que dejo de confiar y solo queda seguir en el barco por el amor que le tenemos y no por la esperanza de un buen futuro. Aunque bueno, supongo que fue un buen viaje. Boku no Hero Academia es una serie que amo. Me encanta y me ha dado muchos momentos positivos. Pero la verdad es que cada vez que sale un nuevo capítulo es una cosa peor que la anterior. Es increíble. Estoy totalmente rendido con esta serie. Sale un capítulo, es peor que la anterior. Sale otro capítulo para arreglar lo que dejó el capítulo anterior y es peor que la anterior. No arreglan uno. Es como un equipo de fútbol que hace fichaje. Para solucionar los fichajes la temporada pasada y los hace mal. Es el Chelsea de los mangas. Boku no Hero Academia es el Chelsea. Todo lo que toca la ruina es increíble. Pero bueno, es como si fuera un hincha del Chelsea. Yo amo Boku no Hero Academia y no me puedo bajar del barco. Pero eso sí, voy a seguir diciéndolo de siempre. La obra está totalmente meada y eso ya no hay con qué darle. El final será horrible y bueno, nos quedan solo recuerdos positivos. Y bueno, yo ahora me despido. Si se quieren suscribir, lo hacen. Si me quieren seguir en redes sociales, lo hacen y todo eso. Estoy caliente así que me voy ya. Entonces les digo, sin nada más que decir, Que te bendiga y sayonara.